La fiesta del 12 de octubre, día de la hispanidad, pasa prácticamente inadvertida para un buen número de españoles que desconocen el significado histórico de esta fecha. Entre otras cosas porque los políticos españoles han hurtado a las nuevas generaciones de españoles el conocimiento de lo que esta fecha significa. De tal manera que en las escuelas españolas se celebran un montón de festividades y sin embargo esta que nos une a todo, la del 12 de octubre, apenas sí se celebra. Queremos que los españoles recobren el legítimo orgullo de saberse y sentirse españoles, pero no sólo por lo que España ha supuesto históricamente, sino porque entre todos sepamos construir una patria unida, fuerte, justa y solidaria. Esa es la tarea que tenemos los falangistas, ese es nuestro deseo para esta festividad de hoy, 12 de octubre, día de la hispanidad. Feliz día de la hispanidad a todos.